La mano, la mano. pero si es que jamás siempre yo no estaba sentado. ¡A ver! La mano de esta tierra no se había imaginado ese marito puérco bonito de que él estaba cenando. Es que me dijo yo, yo estaba yo a morir a morir y como iba a saber que me estaba No vale esa pena No vale su pena, pero no sabía No te quiero morar en el cuadro que es mía, que no lo veía Me pide a las princesas, me pide a mi vida Pero todo mi amor me hace para la basura No vale su pena, no me pide a mi vida No te quiero morar en el cuadro que es mía No te quiero morar en el cuadro que es mía No te quiero morar en el cuadro que es mía No vale su pena, no me pide a mi vida No te quiero morar en el cuadro que es mía No te quiero morar en el cuadro que es mía la 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 la